El fútbol ha sabido entregarnos excelentes momentos que a muchos nos han impresionado por las acciones tontas de los futbolistas. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% vergonzosos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos primero con esta situación de tiro libre para el Real Madrid. Cristiano Ronaldo ya se había puesto en posición para querer impactar la pelota, mientras que Xavi Alonso intentó amagar pasándole por encima, pero lamentablemente el Española termina moviendo para estropear los planes de su propio compañero. Ahora vemos a Neymar, que realizó muchos amagues en frente de su rival, pero de tanto hacerlo se terminó olvidando de la pelota, propiciando la recuperación del oponente. Seguimos con Jordi Alba, el jugador del Barcelona al intentar retroceder la pelota a su portero, más bien parecía que lo hubiera definido de vaselina para marcar el gol, porque de manera sorpresiva la termina poniendo en la propia puerta. El alemán Timo Warner, al cobrar este córner, se termina tropezando con el banderín, quedando también adolorido por este momento de vergüenza para él. Fíjate como estos dos jugadores no se entendieron y chocan entre sí, para que el cobro de tiro libre se fuera directamente al diablo, aunque se lo tomaron con mucha risa, pero su director técnico no parecía muy contento por haber desperdiciado esta chance. Este otro portero intentó reventar una pelota que había sido lanzada hacia dentro del campo, pero se resbala con ella, casi cayéndose al suelo, hasta que al fin pudo hacerlo. Tenemos ahora a Dele Ali, el inglés cuando retrocede para recibir el pase, se termina cayendo al suelo y sus compañeros que estaban en el banquillo se echaron a reír por la estupidez que cometió. Por otro lado tenemos a este jugador que encaró dentro del área para intentar definir, y es derribado tras el contacto con un rival, para luego por cuenta propia terminar tumbando a otro oponente, mientras que estaba tirado en el suelo sonriendo. El Manchester United tuvo esta acción de ataque, donde Bruno Fernández ve a Cristiano Ronaldo libre por el otro lado, es por eso que le manda el centro, pero lamentablemente el bicho no pudo empalmar la pelota y esta se le fue por la línea final. También tenemos al bicho Cristiano Ronaldo, que en esta ocasión luego de que le cobraran mano, se enojó un poco pateando la pelota directamente hacia el rostro de su compañero Álvaro Morata, dejando al español tendido sobre el césped. Mencionamos en esta ocasión a Arsene Wenger, ya que el director técnico francés demostró tener una gran dificultad para subirse la cremallera de los abrigos, puesto a que en distintas ocasiones se le puede ver batallando para poder hacerlo. Ahora vamos con esta oportunidad de mano a mano entre Gareth Bale y el portero. Desgraciadamente el galés en el instante de su definición, en vez de patear la pelota, patea el césped y se cae al suelo desperdiciando esta chance. Te traemos esta acción de penalti para Kylian Mbappé, la cual lamentablemente la tortuga no pudo aprovechar, ya que su disparo luego del contacto con el portero da en el palo y luego le queda el rebote, pero desgraciadamente la manda por encima del travesaño. Ahora vamos con Cristiano Ronaldo. Luego de que la pelota le quedara justo enfrente del arco después del cabezazo de Benzema, desgraciadamente el bicho la manda afuera, lamentándose mucho por su increíble fallo. Seguimos con lo que ocurrió en este partido entre Chelsea y Liverpool, cuando el capitán Steven Gerrard intenta pasar la pelota a su portero, pero termina asistiendo a Didier Drogba, que estuvo muy vivo para tomarla, regatear al portero y marcar el gol. Entre otros errores de porteros tenemos el que cometió este guardameta, luego del disparo bajo de un rival que parecía pan comido para él, pero desgraciadamente la pelota se le escurre de los guantes y termina dentro de su propia portería. Fíjate en este portero, que al tener la presión del rival encima, realiza este enganche para dejarlo desparramado en el suelo, pero repentinamente se queda dormido y no se da cuenta de que este se levanta del suelo y le quita la pelota para marcar el gol con el arco vacío. Tenemos esta acción, cuando la portera intenta despejar la pelota y esta rebota en una oponente que estaba haciendo presión. La defensora intenta realizar el despeje, pero más bien la coloca en su propia meta, un error que de seguro se lamentará durante toda su vida. Yéndonos a lo que fue el Mundial de Brasil 2014, en el partido entre Corea y Rusia, con este remate larga distancia que parecía que iba a ser embolsado por el portero Igor Akifev, lamentablemente la esférica se le escurre entre las manos y termina dentro de su portería para darle el tanto a los asiáticos. Mira ahora el momento embarazoso que pasó Mariano Díaz. El jugador del Real Madrid al intentar sacar el centro con su pierna zurda, se tropieza y cae de manera tonta al suelo, mientras que Marcelo e Isco no pudieron evitar reírse. Luego el brasileño también hizo lo propio con Vinicius en la banca. Este jugador exigió lo más que pudo para evitar que la pelota se fuera por la línea final. Después de salvarla, no pudo evitar detenerse ya que iba a una gran velocidad, llegando a chocar contra una compuerta que se encontraba fuera del césped, incluso abriéndola. Después de que se recuperó quedó un poco adolorido por esto. Además en este partido entre Arsenal y Chelsea, luego de este centro de Mesut Ozil y el cabezazo de Nacho Monreal, que se desvía primero en Marcos Alonso y luego en Antonio Rudinger para terminar dentro de la portería. Cuando todos celebran se puede ver al director técnico que aún no había podido subirse a la cremallera y tenía su abrigo abierto. Pasamos con este momento, cuando el futbolista realiza el saque de banda para pasársela a su portero, pero este se había quedado distraído, y cuando se percata de que la esférica iba hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo hacer nada para evitar que esta no terminara dentro de su portería. Así como los jugadores del Manchester United tuvieron un momento muy embarazoso hace algún tiempo. En este partido, cuando el portero realiza el saque largo y la pelota llega a instancias del área de los Diablos Rojos, un defensor intenta pasársela con la cabeza a su portero, pero no se entendió con él y la mete en propia puerta. En el partido entre Newcastle y Liverpool, tuvimos esta pelota larga para Mohamed Salah, que parecía que iba a ir encaminada a gol. Sin embargo, el portero Nick Pope salió a anticipar, pero se desconcentra y pierde la cabeza, arrojándose para tomar la pelota con sus manos muy fuera de su área. Como consecuencia esto, el árbitro lo expulsa. Hace algunos años en el Arsenal, se vivió este momento de mucha vergüenza para el equipo Gunner, ya que en esta chance de penalti que sería ejecutada por Robert Pires, el francés intentó dejarle la pelota a su compatriota, pero falla al hacerlo, perdiéndose de esta oportunidad. Luego del partido, en una entrevista a su compañero, se le preguntó qué era lo que había ocurrido y él no supo contestar y se echó a reír. Algo similar ocurrió en este partido entre Manchester City y Barcelona, cuando lanza la pelota larga para Luis Suárez y el guardameta Claudio Bravo salió a anticipar, pero deja la esférica suelta para su ex compañero que quiso definir de primera. El chileno lo impide metiéndole las manos estando claramente fuera de su área. De igual manera el árbitro le saca la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios, mientras que Pep Guardiola se rascaba la cabeza. Como si eso fuera poco, te traemos el increíble fallo de Timo Warner, luego del disparo de Manson Mount, donde el portero Fabianski deja el rebote y el alemán toma la pelota justo en frente de la portería, pero su definición se va directamente afuera. Thomas Tuchel no podía creer lo que estaba pasando. El Mundial de Qatar 2022 no fue el ideal para Romelu Lukaku, debido a que el jugador del Inter, en el partido contra Croacia, se perdió de muchas oportunidades de marcar el gol, iniciando primero con esta, donde toma la pelota justo en frente de la portería, rematando para impactar en el palo. Luego este centro donde el portero intenta anticipar y falla, y Lukaku la manda por encima del travesaño. Después esta pelota que le tiraron en el área chica, pero remata afuera. Finalmente tenemos cuando recibe este centro, donde pudo fácilmente haber definido al arco, pero prefiere bajarla y el control se le va muy lejos para quedarle al portero. Ahora mira como Zlatan Ibrahimovic intentó jugarla personal, encarando a sus rivales con una elástica que no le salió bien, y se terminó abrazando con uno de ellos, con una sonrisa en el rostro de ambos. Parece que el temible sueco también tiene su lado amable. Otro portero que también cometió un error imperdonable fue este. En primera instancia recibe la pelota, pero se le pasa entre las piernas, y cuando intenta despejarla hacia un costado, más bien la termina metiendo en su propia meta. Mohamed Salah logró marcar un verdadero golazo en este partido contra el Chelsea, pero unos años atrás no le salió tan bien esta jugada, ya que remató muy desviado además de que se cayó al suelo aparatosamente. Te mencionamos a Ángel Di María, el fideo recibió este buen pase de un compañero suyo, y apuntó al arco para intentar sorprender al portero. Para desgracia suya más bien la puso por encima del estadio, tirando la pelota afuera. Este jugador pudo eludir perfectamente al guardameta, pero se termina tropezando para estar trastabillando, aún así intentó definir para marcar el gol justo cayéndose al suelo, pero lamentablemente manda la pelota afuera. Dani Carvajal tuvo ciertas dificultades en esta acción con el banderín de córner, ya que tuvo que echarlo hacia un lado para cuidar la posición de la pelota, aunque al final su pase no fue muy bueno y el rival se la pudo quitar, que extraño ¿no? Por otro lado tenemos a Timo Warner, que intentó cobrar rápidamente el córner, pero se lleva puesto al banderín, quedando tendido con un poco de dolor. Al parecer este jugador tenía en mente el claro objetivo de proteger la pelota sea como sea, incluso metiéndole la mano así como lo hizo, no dejar que el rival se la quitara, que ingenioso. Ahora vamos con una acción protagonizada por Cristiano Ronaldo, el portugués se excedió un poco en esta chance, debido a que le metió un tremendo pelotazo en el rostro a un compañero suyo dejándolo tirado en el césped, totalmente acabado. Neymar quiso encarar a su rival bailando un poco con la pelota frente suyo, y de tanto amagar se terminó olvidando de ella, para que se la pudieran arrebatar. También mira este fallo, luego de que la pelota se la pusiera justo al frente de la portería, este futbolista colocó el pie para intentar definir y desgraciadamente la mandó afuera, una equivocación como para lamentarse toda su vida. Didier Drogba hizo mucha presión contra este portero para intentar robarle la pelota, sin embargo este pudo pasarla a un compañero suyo de forma efectiva, eso no sería todo para el marfileño, ya que se aferró a él tomándolo por sus piernas para no dejarlo ir. Fíjate como Raheem Sterling en su conducción con la pelota se resbala con ella cayendo al suelo, aunque tuvo el suficiente tiempo para continuar con la posesión. Repasamos un momento muy impactante que de seguro hará que te impresiones. El jugador Joshua Zirkze había regateado perfectamente al portero, teniendo el arco en solitario para tener que simplemente empujarla, pero se confió y un rival se la pudo arrebatar prácticamente sobre la línea de gol. Cuando Arturo Vidal jugaba para la Juventus tuvo esta situación que a más de uno tuvo que haber dado risa, cuando intenta sacar el centro pero en vez de darle a la pelota termina pateando el césped para caerse al suelo de forma chistosa. Seguimos con la inmejorable oportunidad de Sergio El Kun Agüero para marcar el gol contra el Chelsea, cuando le pusieron un pase justo enfrente del arco, pero el argentino la termina echando afuera para que Pep Guardiola y todos se lamentaran. También tenemos al portugués Pepe, que tuvo esta chance de realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbala cayendo dentro del campo de juego y para disimularlo un poco le mete la cabeza como si esta tuviera un agujero, aunque después tuvo que pedir perdón. Ahora vamos con David De Gea, que intentó despejar la pelota ante la presión de un rival, pero más bien se la termina estrellando para que el rebote terminara dentro de su propia meta. Un momento de mucha vergüenza para el cuestionado portero español, incluso vemos a una persona en el público que parecía que estaba disfrutando mucho de esto. Este jugador nos entregó un momento bastante chistoso, ya que se estaba preparando para realizar el saque de banda y le da un beso a la pelota, además de que le da muchas súplicas al cielo, pero su ejecución no fue la mejor, ya que intentó tirarse una pirueta que no le salió muy bien, y tuvo que volverse a poner en posición para intentarlo de nuevo. Pasamos con esta acción, donde al inicio todo parecía normal hasta que vemos esta pelota que fue lanzada hacia el área y un defensor intentó retrocederla al portero, pero extrañamente este se había quedado totalmente distraído, metido dentro de su propia meta para que el rival pudiera marcar el gol sin ningún problema. En este partido entre el Manchester City y el Liverpool, el portero de los ciudadanos recibió la pelota, pero se dejó comer por la presión de Sadio Mane, el cual se barrió para poner la pelota dentro del arco y desatar la alegría de Jorgen Klopp, mientras que el portero solo se lamentaba. Ahora vamos con esta chance de ataque para Álvaro Morata y la Juventus. El español le dio el pase a Cristiano Ronaldo, pero después de que el portugués no pudiera definir, la esférica quedó nuevamente en pies suyos y quiso tirarse un lujo definiendo de taco de espaldas a la portería. Más bien se perdió la clara chance de marcar el gol ya que la mandó afuera. Seguimos con esta acción bastante chistosa. Mohamed Salah entra para sustituir a Joel Matip. Instantes después, en una jugada donde el egipcio toma la pelota para salir jugando, mandó un pase hacia la banda donde se encontraba el defensor, cuando se estaba retirando fuera del campo de juego. Que alguien le diga a su compañero que ya no estaba formando parte del partido. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!